Las palomas las quito las plumas, las lagartijas las cortamos la cabeza y los pájaros los desplumamos a veces también. Las lagartijas las quito la cabeza o la cola o se las echo a la gente. Y con los ratones les meto un palo por el culo. Les corto la cola, les saco los ojos, les rajo y les quemo por dentro las tripas. Hay algunos que los como y hay otros que los que tiran bocajarro con ellos, con mis pistolas, bolas. Pues según si son, si a meses, pues les corto y les quemo las tripas, les saco, se las saco, se las doy a los ratones. Porque me gusta. Porque me gusta y me divierto. Porque me divierte. Y te voy a la cara.